Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la cita semanal que tienen en Value School con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. En este mes de enero que dedicamos al ahorro, saben que todos los meses lo dedicamos a un tema. Y todas las actividades van un poquito, algunas sobre todo dedicadas al tema de... Hemos tenido una, por cierto, una conferencia que dimos la semana pasada sobre cómo ahorrar mil euros al año, mil euros y más, al menos mil euros, que ya está publicada en el canal de Value School con José Tercet. En fin, es la clase principal del mes de enero que dedicamos al ahorro. Vamos a hablar hoy sobre la otra parte que es introducir un poco el asunto de la inversión, que es qué haces con el dinero una vez que lo has ahorrado. Y para ello vamos a hablar hoy con Unayan Seho, a quien voy a presentar justo a continuación. Simplemente quiero decir que agradecemos desde Value School todo el apoyo que nos dan nuestros simpatizantes, aquellos que ven los vídeos, que los difunden, que los recomiendan, que vienen a la sede como hoy, que es un placer tener la sala llena de gente que se viene a informar acerca de cómo poner su dinero a trabajar. Tenemos un programa de simpatizantes al que animo a que todo el mundo que disfruta y valora el contenido que lanzamos gratuito se une al proyecto de simpatizantes y nos ayuda a seguir publicando libros, publicando juegos de mesa, en definitiva hacer sostenible en largo plazo este proyecto que nace con vocación de divulgación. Trabajamos como una sociedad sin ánimo de lucro. Todo el dinero que recaudamos y los cursos que nos conoce ya sabe que son productos a precios muy competitivos van simplemente para que podamos seguir haciendo esta labor durante mucho tiempo y llegar a muchas personas. También a niños y a familias que todavía no saben lo que es el ahorro porque piensan que no sea para ellos. En definitiva, gracias a todos los simpatizantes. Hoy vamos a tener, como digo, una charla habitual con el formato típico de entrevista y de coloquio con Unai Ansejo, que es CEO y cofundador de Indexa Capital, que es el gestor automatizado líder en España que actualmente cuenta con más de 300 millones de euros bajo gestión y más de, ahí es nada, 13.000 clientes. Unai es inversor institucional con más de 15 años de experiencia en la gestión de planes, de pensiones y de grandes patrimonios. También es licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Economía por la Universidad del País Vasco. Es CFA Charter Holder y profesor del Máster Interuniversitario en Banca y Finanzas Cuantitativas. Unai Ansejo, bienvenido a Value School. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantado de tenerte. Vamos a hacer, como digo, una charla habitual. Conversaré con Unai sobre indexación y el trabajo que hace en Indexa Capital durante unos tres cuartos de hora y luego abriremos el turno de preguntas al público en la sala y también los amigos que están en su casa viendo la emisión en directo. Unai, cuéntanos un poco qué es Indexa Capital y qué servicios y productos ofrecéis. Así ya te presentas de tu compañía a todo el público y luego ya entramos en materia. Fantástico. Pues, bueno, antes de nada, de verdad, daros la enhorabuena por la iniciativa. Gracias. Soy un convencido de que hace falta, en general, pero en este país sobre todo, la formación financiera, la educación financiera. Totalmente. Y creo que el trabajo que hacéis desde Value School para enseñar lo que es el ahorro, lo que es la inversión y luego para dar voz a diferentes formas de inversión, como es Indexa. Indexa está muy lejos de lo que es la inversión value. Totalmente. Como ahora lo veremos, pues yo creo que es algo totalmente elogiable. Muchísimas gracias. Aquí somos independientes de verdad, no es simplemente de boquilla. Sí, sí, sí. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues nada, yo vengo aquí como fundador y coceo de Indexa Capital. Lo ha contado, somos el gestor automatizado líder en España. Entonces, bueno, pues lo primero es entender qué es un gestor automatizado. Un gestor automatizado, en realidad no viene de nosotros, viene de Estados Unidos. Ahí se tiene un nombre muy feo. Muy feo en español. Muy feo en español. Pero básicamente, empresas como Indexa, básicamente lo que hacen es dos cosas. Uno es ampliar mucho el alcance que tiene la inversión para las personas. Normalmente, pues es relativamente complicado empezar a invertir. Entonces, un gestor automatizado lo que hace es poner eso directamente desde tu móvil o desde el ordenador en tu casa. Y luego, relacionado con esto, lo que hace es que esta inversión, que sea sencilla, además que sea extremadamente barata. ¿Y por qué puede ser así? Pues puede ser así porque, en realidad, estás haciendo una inversión en directo. Eres tú directamente, a través de tu móvil, el que está empezando a invertir, sin tener que recurrir a oficinas bancarias o este tipo de, digamos, métodos más tradicionales. ¿Habéis observado que la gente no se animaba a invertir por eso, por los papeleos, la burocracia? Y eso es lo que habéis ido a atajar, entiendo, ¿verdad? Claro, son dos cosas en general. Uno es aquella persona que nunca había invertido antes porque no le interesa el sector financiero. Y esto, al final, empresas como Indexa tienen un carácter más tecnológico, que lo hace más atractivo para cierto tipo de clientes. Pero luego, sobre todo, están otras personas que ya han tenido inversiones antes y que no están contentas con la rentabilidad o con cómo está yendo su inversión y que, de alguna manera, han intuido que la razón de esto es que, al final, la inversión tiene un coste muy elevado, lo cual hace que a largo plazo la rentabilidad no sea tan alta. Por comisiones y gastos. Comisiones y gastos, generalmente. Entonces, he traído un par de transparencias porque, al final, los datos que ha dado de más de 300 millones, estamos muy contentos porque todos los datos se van quedándose actualizados pronto. En estos momentos tenemos 367 millones de euros y ofrecemos cuatro servicios distintos. Uno es una cartera de gestión, son carteras de fondos indexados. Para aquellos que no conozcáis que son los fondos indexados, son fondos que lo que hacen es replicar la media del comportamiento de varios mercados con comisiones muy bajas. Entonces, este es uno de los servicios que damos. Otro servicio que damos son planes de pensiones indexados, que hasta que llegó Indexa no había planes de pensiones indexados en España. Con Indexa hemos puesto a disposición los más baratos en España. Luego hacemos algo parecido a planes de pensiones, que son EPSVs, que son los vehículos de pensiones en el País Vasco. Y luego, por último, recientemente hemos lanzado un fondo de fondos también que invierte en fondos indexados. Unai, ¿qué necesidad detectasteis en el mercado español que habéis venido a cubrir? Pues esta. Sí, o sea, si tenéis que quedaros con dos datos, que sean estos. La gestión activa casi nunca bate a sus índices de referencia. ¿Qué es la gestión activa? La gestión activa, en contraposición a la indexada, es aquella que busca batir a la media del mercado. Es decir, los gestores activos lo que buscan es, entre ellos, batirse. Porque al final, de media, lo que gana uno, sobre el mercado, lo tiene que perder otro gestor activo. Entonces, todos estos gestores activos, si uno recurre a bases de datos históricas y lee un montón de estudios que hay. Aquí hacemos referencia a uno del IES que anualmente lo actualiza, pero hay en todas las geografías. En España, de media, se pierden 3,4 puntos al año los fondos de inversión activa frente a los índices similares, ¿no? De media. Y el 96% no consiguen batir a su índice de media. No, perdón, el 96% no consiguen batir a 10 años la rentabilidad de los índices. Entonces, esta es una realidad que había en España y que, digamos, nadie le había metido mano. Oye, con estos datos sobre la mesa, ¿por qué nadie propone que directamente, oye, pues, ¿por qué no compras la media del mercado con bajos costes y ya vas a estar mejor que el 96% de los fondos? Déjame traducir, a ver si lo he entendido bien. Para el público, digamos, menos ducho en estas cuestiones. Es decir, gestores activos son aquellos que, por su, no sé, por su mayor saber o mejor visión del mercado, intentan encontrar las acciones que lo van a hacer mejor, que van a subir como la espuma, digamos, para que sus clientes tengan rentabilidades grandes. Tú me estás diciendo que el 96% de esos que intentan hacer ese trabajo con su equipo de gente inteligente, con sus doctores en estadística o en economía, no consiguen hacerlo mejor que lo que sería comprar el IBEX 35 o el SP500 y echarse a dormir. En 10 años no consiguen hacer lo mejor que eso, a pesar de todas las horas y el esfuerzo que hacen. Es durísimo, ¿no? Yo en mi época previa a Index he sido gestor y tengo corazoncito de gestor, ¿no? Entonces, pero lo cierto es así y no es un caso español, ¿eh? No, no, no. O sea, tú te vas a datos de fondos europeos, fondos estadounidenses, estos últimos 10 años, o te vas los 10 años anteriores o 20 años y los datos son esos. Los datos es que la mayoría de los fondos de gestión activa no consiguen batir al índice o recientemente a los fondos indexados equivalentes. Y me dices que esa diferencia por la que caen por debajo de esos índices es entre el 3 y el 4% de media al año. Y esto está provocado por los costes, entiendo, y las comisiones, que claro, empiezan con... Es una carrera en la que compiten con una a la patacoja. Claro, mire, esto se entiende muy bien, esto lo explicaba un gran inversor, Warren Buffett, que por cierto es un gran defensor de los fondos indexados. Sí, sí lo es, sí lo es. Él dice que si no sabes nada más, lo hagas así. Si no eres yo, invierto en fondos indexados, ¿no? Entonces, él lo explica muy bien, ¿no? Imaginaos las personas que están en esta sala, la mitad de la izquierda compra la mitad de las acciones del IBEX, ¿no? Todas las acciones, pero la mitad, y la otra mitad, compran la otra mitad, ¿no? Entonces, los de la mitad de la izquierda deciden ser inversores de largo plazo y están 20 años con las acciones que tienen y ya está, ¿no? Y los de la otra parte deciden empezar a hacer trading entre ellos, unos se las compran, se las venden, pagan gestores, pagan asesores, tienen muchos gastos, ¿no? Entonces, fijaros, antes de comisiones, los dos grupos, por definición, tienen la misma rentabilidad, porque las mismas acciones se han comprado como grupo. Ahora bien, después de comisiones, como grupo, los de la izquierda van a tener mucha más rentabilidad que los de la derecha. En los de la derecha habrá alguno, algunos pocos, que lo hayan hecho fantásticamente bien, mucho mejor que los de la izquierda, pero serán pocos. La mayoría, el 96%, van a estar peor. Entonces, y esto, fijaros, que no he hablado ni de mercados alcistas, ni de mercados bajistas, esto son puras matemáticas, esto es aritmética. Entonces, esto es una sorpresa, pero hasta que la racionalizas, ¿no? Y este estudio que se publica cada año, yo lo recomiendo a los oyentes que lo lean, ¿no? Me gustaría también romper, como se dice, una lanza en favor de la gestión activa, porque yo he leído los últimos años de estos estudios y siempre, los fondos que baten, siempre son gente que está, o en la mayoría, fuera de la... Es decir, son gestores activos independientes. Sí, sí, sí. O sea que... Sin duda, ¿no? Porque, a ver... Los hay, tanto en planes de pensiones como en fondos de inversión, y es que te los ves y son las que están fuera de la gestora, vamos a decirlo claramente, fuera del sector bancario. Sí, pero hay una razón muy, muy clara para explicar por qué esto es así, ¿no? La razón es que las gestoras bancarias, muchas de ellas, es muy difícil generalizar, pero la mayoría de lo que hacen en realidad hacen una suerte de gestión indexada, que significa que es una gestión que se separa muy poco del índice de referencia, pero con comisiones muy altas. Es que esas nunca, nunca van a ser de las que puedan batir al índice... Al índice, por definición, porque si el índice gestionas de forma muy parecida como gestor activo a la del índice, pero le cobras un 2% al año, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, por eso, las pocas que lo hacen bien son gestoras que tienen decisiones, o que tienen una visión muy fuerte sobre ciertos activos o ciertas acciones, que se desvían mucho del índice y les va bien. Y por contra, los que peor lo hacen, también muchas veces son independientes, porque al final se desvían mucho y a veces para mal, ¿no? Entonces, pero vamos, es como dices. Vale. ¿Cómo ves la industria de gestión de activos en España? Vamos a... te pido un poquito la radiografía, el pasado, el presente y quizá el futuro, si te atreves a hablar de tendencias. Estuve buscando dos datos, ¿no? Estuve buscando datos sobre cómo está la industria de gestión de activos en España. Entonces, estos son dos transparencias de dos periódicos, ¿no? Periódicos 5-10 y segundos de expansión. Y en el primero, los dos dan una imagen muy, muy, muy triste de cómo está la gestión de activos en España. La primera, lo que dice es que la gestión de activos en España es un oligopolio, es decir, es un sector controlado por pocos players, y lo peor es que es un oligopolio cada vez más oligopolio. En el año 2013, las seis mayores gestoras tenían un 57% de los activos bajo gestión. Voy a mencionar, porque no lo vea, pone Santander, CaixaBank, BBVA, Banca Sabadell y Bank Inter, nombres de sobra conocidos. Y cinco años después, suman el 66. Entonces, es un escenario malo para los inversores, porque los oligopolios, en general, son malos para los clientes, y empeorando. Claro, dices, malos para los clientes, pero expliquemos por qué. ¿Por qué son malos? ¿Qué incentivos faltan para que sean buenos? Claro, entonces, a ver, en general, un oligopolio es malo, pues porque al final el cliente tiene menos posibilidades de elegir. Y en el caso de la inversión, pues lo que significa es que pocas gestoras tengan un gran patrimonio, pues que hay pocos incentivos, por ejemplo, a una o la rebaja de comisiones. Que como hemos visto, como hemos explicado antes, es la principal razón por la cual la rentabilidad de los fondos de media está negativa en España. Y Unai, ¿ha sido eso también la principal razón? Porque, por ejemplo, hasta ahora ha sido tan difícil encontrar fondos indexados en las redes bancarias. No los han vendido porque no les dejaba comisión. Sí, no los han vendido y no los venden. No los venden. No los venden y no sé si los venderán. Salvo en el caso de que firmes un contrato de gestión discrecional y ya se verá. Pero vamos, tú vas a tu oficina de tu banco a pedirles un fondo indexado y no vas a salir de allí con un fondo indexado. Te dirán que o bien no tienen mucho riesgo o que no, que tienen mucho mejor este otro fondo, que tienen un gran gestor y demás. Y ese oligopolio a lo que lleva es a la otra transparencia, que es un estudio que hizo Morningstar de los países donde es más caro o más barato invertir en bolsa, todos los países del mundo. Bueno, pues, oh sorpresa, el sexto país con comisiones más altas del mundo es España. Madre mía, el sexto. Hay cinco más, pero fijaros, México, India, luego está Canadá, Italia y Taiwán. Y una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Entonces, son pocos, ofrecen productos que según los estudios que hemos mencionado antes, encima dan pocas rentabilidades y los venden caros. Y esa es la radiografía, ¿no? Entonces, compañías como Indexa, pues, estamos muy contentos del crecimiento que tenemos, ahora ya somos 16.000, 36.000 clientes, 370 millones, pero fijaros que solo Santander Asset Management tiene 44.000. Entonces, a día de hoy todavía, digamos que el entorno competitivo en la gestión de activos en España pues es un pequeño infierno para los clientes. Normal. Oye, me has hablado antes de... Te sigo preguntando por los gestores activos, ¿vale? Simplemente por contrarrestar, evidentemente. Esas rentabilidades grandes que ellos, algunos de ellos pueden llegar a obtener para sus partícipes, se deben al talento, se deben a la suerte, y frente a esa incertidumbre de saber si yo he acertado con el gestor que va a tener talento o suerte, que es lo que ofrece a un cliente, a un inversor, es simplemente indexarse, por ejemplo, con Indexa u otro similar. Mira, he preparado una transparencia que esta es muy difícil, pero... Estaba viendo yo las que me... Esta va a ser posiblemente la transparencia más difícil que hemos mostrado en dos años de actividad en Value School. Sí, no os vayáis. A ver. Entonces, lo he querido poner porque esto es algo que es una pregunta muy... Ya no solo en la gestión de activos, sino yo creo que es una pregunta muy casi filosófica en la vida, ¿no? Que es, ¿aquellos que tienen éxito, que han tenido suerte o es que realmente es gente con talento, no? Entonces, lo bueno que dan las finanzas y el sector de la gestión de activos es que te da muchísimos datos para poder hacer estadística. Y además, el éxito financiero, el éxito gestor, se mide de manera muy sencilla. Es oye, ¿cuánto...? ¿Qué rentabilidad has tenido, no? Entonces, eso permite hacer mucha estadística. Entonces, dos premios Nobel, Fama y French, publicaron un estudio a finales de los años 2000 donde básicamente se hacía la siguiente pregunta que era ¿Tenemos 100.000 fondos de inversión en Estados Unidos? Algunos lo hacen fantásticamente bien. ¿Cómo de probable es que solamente por suerte esos que lo han hecho bien... Es decir, si hubieran sido sucesos puramente aleatorios, ¿cómo de probable es que hubiera habido gestores como esos que lo han hecho también, no? Entonces, básicamente compararon dos cosas. Uno, los 100.000 fondos reales con simulaciones que hicieron ellos. Básicamente, pues pusieron... No pusieron a monos a tirar dados, pero pusieron a ordenadores a generar números aleatorios de decisiones de inversión, si queréis. Entonces, compararon la muestra real con la muestra simulada. E hicieron dos estudios. O sea, dos análisis. Uno, con datos después de comisiones, que eso es pagando después de comisiones, que es lo que nosotros, los inversores tienen, ¿no? Los inversores pagan comisiones. Y luego, antes de comisiones. Y las conclusiones que llegaron, pues son sorprendentes. Entonces, por un lado, lo que vieron es que, de manera sistemática, después de comisiones, solamente por suerte, debería haber muchísimos más fondos exitosos de los que en realidad hay. Esto es muy duro, ¿no? Pero bueno, esto es algo que en el pasado, ¿no? Que ponían al mono a tirar dados en algún street journal, en realidad es el mismo resultado, pero con datos estadísticos. Y eso es lo que muestra la tabla de la izquierda. Al final, esas curvas, lo que básicamente dicen es, la que está más a la izquierda, significa que generan menos rentabilidad que la que está a la derecha. Eso después de comisiones. Y antes de comisiones, es decir, vale, de acuerdo, después de comisiones ya vemos, ya vemos que los gestores activos no consiguen generar ni siquiera lo que se generaría por suerte. Pero dicen, bueno, pero si quitamos estas comisiones, ¿se puede demostrar que hay algunos gestores con más talento que otros? Y ahí dijeron sí. Dijeron sí. Dijeron que efectivamente hay algunos gestores que tienen más talento que otros antes de comisiones. Entonces, y esas son las conclusiones. Las conclusiones son, uno, estás mejor con el mono, si queremos hablarlo así, ¿no? Y la otra es que efectivamente hay algunos gestores que tienen más talento que otros. Y esto lo propusieron ellos, pero luego esto se ha replicado en muchísimas otras geografías, ¿no? Entonces, yo lo tengo claro, yo lo tengo claro. La gestión de activos, y sé que es muy duro, ¿no? Sé que es muy duro cuando ves a alguien, por ejemplo, que lleva 10 años haciéndolo bien. Dices, hombre, este hombre debe tener un talento especial, ¿no? Debe tener una capacidad de análisis y debe tener un acceso a la información superior a lo de los demás, que justifique que lo ha hecho tan bien. Pero luego, cuando te pones a mirar que en realidad, en realidad es que hay 100.000 fondos, ¿no? Entonces, es que es probable que solo por suerte a algunos les haya ido bien, ¿no? Y sé que es alguna opinión controvertida, pero vamos, que en la academia hace mucho tiempo que ha dejado de estar contestada. De acuerdo. Hablamos, mira, hace poco tuvimos aquí una... Bueno, el año pasado, el 2018 realmente, fue un año terrible para los fondos Value, por ejemplo, la gestión activa de estilo valor. Y 2019 ha sido un poquito mejor, pero es que ha sido excelente para los índices, para el SP500, la gente que ha estado indexada ha tenido rentabilidades altísimas. Y, bueno, muchos inversores de estilo valor están esperando a una especie de vuelta del ciclo, ¿no? Que lo que está caro empiece a bajar y lo que está barato empiece a subir. ¿Hasta qué punto o en qué grado son cíclicas o interviene el ciclo en esta disparidad de rentabilidades entre la gestión indexada y la gestión activa? Pues... Bueno, este es el mismo... Este era más... Este es un estudio que hicimos nosotros en Indexa, más sencillito que el anterior, pero que se entiende mejor. Pero básicamente saca los mismos resultados para datos españoles. Entonces, bueno, en este gráfico... No sé si se ve. No, no se ve, no. El monitor se traga la luz. Bueno, entonces os lo voy a explicar así. El gráfico de la izquierda, lo que marca es, si veis, es un porcentaje. Y lo que el gráfico lo que muestra es el porcentaje de fondos que lo hacen mejor que el Standard & Poor's 500, ¿no? Todos estos casi siempre son datos americanos, que es donde más datos hay. Entonces, por eso cogemos estos... Casi siempre cogemos datos americanos. Entonces, ya veis, estos son datos que van desde el año 1970 hasta el año 2017. Entonces, que la gráfica empiece arriba significa que la mayoría de los fondos lo hacen mejor que el índice. Luego ya veis que eso baja hasta casi el cero. Y luego sube, y luego baja, y luego sube, y luego baja, y luego sube, y luego baja, ¿no? Entonces, ahora estamos en uno de esos momentos, históricamente bajos, ¿no? En el que muy pocos fondos lo han hecho mejor que los índices, ¿no? Entonces, los gestores activos que están pasando por malos momentos, pues, hacen uso de este gráfico y dicen, oye, esto es cíclico. Lo normal es que en el futuro vuelva a subir, porque es lo que hemos visto en el pasado. Y este gráfico lo que hace es comparar datos de fondos en los últimos cinco años con la rentabilidad del índice de los últimos cinco años. Entonces, a la vista de esto, claramente hay una ciclicidad, ¿no? Claramente. Entonces, ahora bien, yo creo que hay que dar un pasito más, ¿no? Para entender esta ciclicidad. Y yo lo haría en dos sentidos. El primero es que esto es un gráfico que es a cinco años. Si tú esto en vez de a cinco lo haces a diez, a quince, a veinte, la ciclicidad se reduce muchísimo, muchísimo. Y, en realidad, como inversores, lo que invertimos no es a cinco años. Tú lo que inviertes es a diez, quince, veinte, cada uno, pero a cinco años muy poca gente, ¿no? Pero luego, por otro lado, el mayor periodo, si os fijáis, de apreciación, bueno, de apreciación, donde los fondos de agencia de activos, lo he dicho mejor que los fondos indexados, coincidió con el pico de justo este otro gráfico, ¿no? Y este gráfico, ¿qué marca? Pues es un ratio de rentabilidad que tuvieron las empresas pequeñas frente a las grandes. Es decir, cuando este gráfico está arriba, significa que las empresas pequeñas lo han hecho mucho mejor que las empresas grandes. Y al revés, cuando va para abajo, significa que las empresas pequeñas lo han hecho mucho peor que las empresas grandes. Entonces, una racionalización de por qué hay esa ciclicidad especialmente marcada en los años ochenta, es que las empresas pequeñas lo hicieron mucho mejor que las empresas grandes. Y claro, si lo comparas contra el Spandar a un PUS 500, que son empresas grandes, pues cuando los fondos invierten en grandes y pequeñas, pues ahí te das cuenta que quizá no deberías coger ese índice como referencia, porque seguramente en aquella época la mayoría de los fondos de gestión activa tenían muchas empresas de pequeña capitalización. Por tanto, la conclusión que yo sacaría es, uno, yo creo que sí hay cierta ciclicidad, pero yo creo que hay mucha menos ciclicidad que la que da este gráfico, y yo creo que si en vez de comparar la ciclicidad con respecto a la rentabilidad del Standard & Poor's 500, es muy difícil de comparar, pero la compararas con respecto, claro, si la mayoría de los fondos imagínate de gestión activa en los años ochenta están invertidos en small caps, o en empresas de pequeña capitalización, lo razonable es compararlas con la rentabilidad de un índice de small caps. Y pues eso, como todas las buenas preguntas, pues la respuesta es sí y no, con matices, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, hay ciclicidad, pero yo creo que es mucho menos pronunciada que esto, ¿no? Y lo más importante, si en vez de a cinco años haces un gráfico a diez o quince, lo normal es que esto vaya mucho más para abajo, no significa que un porcentaje muy bajo de los fondos lo hace mejor que los índices. ¿Entonces la gestión activa tiene más o puede aportar más valor con empresas pequeñas, de capitalización pequeña, en mercados a lo mejor incluso pequeños, o con acciones casi a veces más ilíquidas que las grandes? Es así. Pero es así, primero quiero que lo veáis de una manera conceptual, ¿no? Es, si tú pones a doscientos gestores activos, compitiendo unos contra otros, en un mercado donde la información se tiene que diseminar de manera instantánea y donde las herramientas que hay para analizarla son baratas y además accesibles para todo el mundo, ¿qué valor competitivo puedes argumentar para que un gestor activo sepas que consistentemente lo va a hacer mejor que otro en el futuro? Es muy difícil, ¿no? Y fijaros que en los mercados líquidos tú no puedes tener información privilegiada porque es un delito, es un delito, o sea, si la tienes no se lo cuentes a nadie porque está prohibido, ¿no? En cambio, en mercados más ilíquidos, más pequeños, sí se hace más probable que haya algún grupo de gestores activos que tengan mejor acceso o a la información o a cierta información que otros no lo tengan, de tal manera que claramente les da una ventaja. O una capacidad especial de análisis. Claro, pero es un intangible. Pero es un intangible y es muy complicado de entender a priori, ¿no? Si tú tienes que a priori decir jo, me voy con este otro gestor, es que los dos parecen muy listos, ¿no? Entonces, un buen sitio donde se puede buscar información sobre esto es, claro, si esto fuera cierto, entonces en aquellos mercados donde no hay información pública, pues efectivamente debería haber unos grandes ganadores frente a otros, ¿no? Lo bueno es que esto lo podemos mirar. Se puede mirar en el capital riesgo, ¿no? Para aquellos que no sepáis lo que es el capital riesgo, pues es invertir también en empresas, pero no empresas cotizadas y no son empresas que tienes que ir, patearte, irte a un polígono, hablar con el dueño de la empresa de que hace tornillos y convencerle de que te venda una parte de la compañía. El private equity. El private equity. ¿Qué se llama? Claro, entonces ya veis, ya veis que ahí sí que sí habrá algunos que tengan una habilidad o una capacidad especial o unos contactos especiales para poder acceder a este tipo de oportunidades y otros que no. Mientras que para comprar acciones de telefónica todo el mundo va a su Bloomberg, le da así, ¿no? Y ya tienes acciones de telefónica. Claro, yo recuerdo, tuvimos hace unos meses a Marcos Álvarez que nos dio una clase magistral sobre cómo funciona el fondo de Noruega. Es uno de los vídeos más vistos del canal. Y allí Marcos, no sé si en el coloquio o en otra ocasión, comentaba que, aunque esa posibilidad existiese, si yo como particular no la puedo contratar o no, esa es como si no existiera para mí. Claro. Es decir, y efectivamente el private equity no es tan fácil que un inversor, uno de nosotros, digamos, pueda poner ahí su dinero. Claro. Con lo cual, pues sí existe, pero yo no lo puedo permitir, no puedo entrar. Claro. Entonces, lo que hay que hacer para responder esta pregunta es, oye, no hay mercado más pequeño y líquido que el mercado de capital riesgo. Entonces, oye, vamos a hacer análisis de persistencia en los mercados privados. ¿Qué es análisis de persistencia? Pues es muy sencillo, es coger los buenos gestores de una década y ver cómo lo hacen en la siguiente década. Eso es una ley de persistencia, ¿no? Entonces, en los mercados líquidos hay mucha, mucha evidencia de que no hay persistencia en la gestión de los fondos. Es decir, que aquellos gestores que lo han hecho fantásticamente bien en la década de los 80 no tienen por qué ser la de los décadas, los que lo hagan especialmente bien en los 90, ¿no? Mientras que en el capital riesgo sí que se observa. Se observa que aquellos gestores en el capital riesgo va por fondos, lanzan un fondo, luego lanzan el 2, el 3, el 4, entonces aquellos que en los primeros fondos les ha ido muy bien es más probable que en los siguientes les vaya bien. O sea, ahí sí hay persistencia, ¿no? Entonces, haría la respuesta a la pregunta de si la gestión activa proporciona mejores resultados, es que sí. Pero, recientemente la Universidad de Harvard ha sacado un estudio donde lo que dice, dice sí, es cierto lo que dicen los estudios anteriores de que hay persistencia, pero lo que hemos observado es que cuando te vas a partir del cuarto fondo en adelante ya esa persistencia desaparece. ¿Qué significa? Que esa reversión a la media de que el que lo ha hecho muy bien en algún momento lo hará mal también existe, lo único que ocurre que es que tarda mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Entonces, pues, proporciona mejores resultados, sí, pero en algún momento de nuevo vuelves a la media. nos estás comentando entonces una forma de invertir la indexación que parece ser, bueno, una fórmula, no voy a decir infalible, bueno, no sé, a lo mejor mejor a largo plazo. Claro, la pregunta sería ¿y por qué no lo hace todo el mundo? Y si lo hiciera todo el mundo dejaría de funcionar. Pues, ¿qué es lo que está pasando según ves los gráficos de todo el aflujo de fondos que va en Estados Unidos, vamos a ver que es un mercado muy desarrollado que está saliendo de la inversión activa entrando precisamente en indexación, en gestión pasiva? Pues, pues, es una pregunta que recibo mucho, ¿no? Claro. oye, bueno, vale, me has convencido, ¿no? Sí. Hemos llegado hasta aquí y me has convencido de que por lo menos una parte de la cartera la tengo que tener en fondos indexados porque pues tengo más probabilidades de que me vaya mejor, perdón, mejor frente a otras opciones, ¿no? Pero bueno, imaginemos que todo el mundo tomase la decisión como yo, claro, que todo el mundo se fuera hacia gestión indexada, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que esto es una pregunta de tinte bastante teórico, ¿no? Entonces, ahora estamos en el mundo de las ideas, ¿no? Porque a día de hoy, justo esta mañana estaba viendo que Google, menos de un 20%, está en manos de las tres mayores gestoras indexadas, menos de un 20%, lo cual te viene a decir que en Estados Unidos, que es donde más desarrollado está este mercado de fondos indexados, a día de hoy, los, digamos, inversores puramente indexados son un 20% frente al 100%, ¿no? O sea, todavía estamos muy lejos de esto, ¿no? Y luego cabe la duda en qué momento empezará a surgir un problema, ¿no? ¿Y qué problema puede surgir? Pues, a ver, los gestores indexados nos va bien porque hay muchos gestores activos decidiendo el precio de las cosas. O sea, porque los indexados compramos al precio que hay porque pensamos que es lo más, es el precio que han decidido muchísimos gestores activos intentando maximizar su propio beneficio, ¿no? Entonces, claro, para que esto sea así nos hacen falta gestores activos que estén analizando y poniendo su dinero a trabajar en base a esos análisis, ¿no? Entonces, claro, ¿qué porcentaje tiene que haber de gestores activos para que haya una correcta formación de los precios de las acciones? Pues no se sabe, no se sabe. Yo, a gente que sabe más que yo, por ejemplo, ahí estaba Peter Westway de Vanguard, es el jefe economista, él decía, yo creo que con 1% sobra, porque al final, fijaros que los activos se valoran con el trading diario que hay, que es una proporción pequeña del valor de las compañías, yo creo, yo creo que no haría falta demasiado. Vogel decía que él que pensaba que mientras no llegamos a un 80% de gestión indexada, Vogel es el fundador de Vanguard, que es la mayor, la segunda mayor gestora indexada, dice, no creo que haya problema, ¿no? Entonces, la respuesta es, pues, pues, hombre, sí, ¿no? Si de repente todos estamos indexados, pues no habría una correcta formación de precios, pero sería el entorno perfecto para que un gestor activo, que bueno, no estoy solo, O sea, que bien, ¿no? Claro, claro. Te iba a preguntar, has introducido una buena imagen que es, los gestores activos, con su comprar y vender, determina esos precios a los que luego entra la gestión indexada, entonces, al contrario de los que dicen que invertir de forma pasiva es dumb investing, que es un poco invertir a ciegas o a tontas y a locas, ¿no? Es al contrario, te estás beneficiando beneficiando del smart knowledge que hay por ahí, ¿no? El conocimiento listo de los que están fijando los precios con sus análisis de los que luego se beneficia la indexación. Bueno, yo lo tengo clarísimo. Ese, además de dumb money en el pasado, en los años 80, Cuando empezó Vanguard con todo esto de la gestión indexada, lo llamaban hasta comunista, antipatriota, hacían similes como te dejarías operar por un cirujano mediocre, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a dejar? ¿Cómo vas a comprar la media del mercado? Claro, porque el average es una rentabilidad mediocre o mediana. Claro, claro. Pero es que es mejor que la de la mayoría. Claro, es que es ese ¿cómo vas a dejar tener la media, ¿no? Tenlo mejor, que es lo que yo te ofrezco, Claro. Claro, antes de comisiones, después de comisiones ya hemos visto cómo queda la cosa, ¿no? Entonces, a ver, yo lo que veo es con todos estos datos que hay, lo racional es justo lo contrario, es, oye, ¿creo que voy a ser yo el que sea capaz de elegir el gestor activo que lo va a hacer bien dentro de ese 4% que lo hace mejor? Pues, no lo sé. Lo razonable es que digas no lo creo, no lo creo, porque además, fíjate que te he contado que no hay persistencia, es decir, que dice, no, pues cojo el mejor, dice, pero es que esto tampoco te asegura que en el futuro vayas a estar mejor, ¿no? Entonces, para mí es todo lo contrario, para mí, el que ha llegado al convencimiento de que gran parte de su cartera tiene que ser indexada es el clever money, ¿no? Es como yo lo veo y lo que veo es que cada vez una mayor parte del mercado va hacia ahí, va hacia ahí. Entonces, vamos, definitivamente no lo llamaría, no lo llamaría decisión basada en estadística. Muchos gestores activos están ante ese, de nuevo, ese aflujo enorme que va hacia la gestión pasiva, están planteando que eso va a provocar, si no lo está haciendo ya, ineficiencias en cuanto a la valoración, es decir, lo caro sigue estando caro, carísimo, y dices, esto va a tener que caer por su propio peso, porque es insostenible, ¿no? ¿A cuántos dólares más van a poder seguir comprando la gente a Amazon como si fuera una buena inversión? ¿Es ahí donde pueden entrar los gestores activos a aprovecharse? A ver, yo parto de una premisa, ¿no? Que es, que la gran mayoría del trading que hay a día de hoy es, son gestores activos comprando y vendiendo, porque al final, fijaros que un gestor indexado, trading, poco, tú compras y hasta aquí hemos llegado, y ya te montas ahí y sigues, en el sentido de que un gestor indexado nunca, no va a generar mucho volumen de transacción, ¿no? Mientras que los gestores activos, sí. De cualquier forma, me hice un par de números, Entonces, en principio, claro, la mayoría del dinero en los fondos indexados va a compañías grandes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los fondos, la mayoría de los índices están ponderados por capitalización, que esto significa que cuanto más grande es una compañía, más pesa en el índice y por tanto, cuando en un fondo indexado entra dinero, pues más dinero se, en euros, se dedica a la compra de compañías grandes, ¿no? Sobre el porcentaje, va a todas igual, ¿eh? Ese porcentaje entra a todas igual, pero en euros entra más a la más grande. Entonces, bueno, pues un análisis que se puede hacer es, oye, las empresas pequeñas están, tienen un precio más o menos alto que las empresas grandes, ¿no? Para responder a esta pregunta, ¿no? De si el nivel actual que hay de gestión indexada ya ha trastocado los precios, ¿no? Entonces, hice un análisis muy rápido, ¿eh? Fui a Bloomberg y metí el, y busqué el PER de grandes compañías, ¿cómo? Pues buscando las compañías que están en el MSCI World, que es un índice que coge las mayores compañías del mundo. Y este PER, pues lo que te mide es el precio por unidad de beneficio, Pues cuanto mayor es eso, más caro es, ¿no? En principio, más te cuesta comprar beneficio. En el caso del MSCI World es 21 veces, o sea, ahora mismo comprar de media una compañía grande te cuesta 21 veces el beneficio. Y después fui al MSCI World Small Cap, que es, pues es el mismo, el mismo proveedor de índices, pues coge empresas pequeñas, ¿no? Y lo que vi que era 31 veces. Y ya sé que habrá gente que me dirá, pero eso también forma parte de un índice, pero es que estos índices tienen empresas realmente pequeñas. O sea, el otro día hice un análisis con una empresa como Tubacex, que tiene 300 millones de dólares bajo gestión, lo podéis ver aquí, y Tubacex está en todos estos índices, o sea, que ya hay índices que están yendo muy abajo. Entonces, los datos a mí a día de hoy me dicen, si me tuvieran que decir algo, ya sé que los PERs tienen los problemas que vienen de medición, y de hecho la base del válido es que hay gente que puede medir mejor el PER que otros, ¿no? Pero bueno, valga como ilustración. Entonces, yo lo que veo es lo contrario, que a día de hoy, por lo menos en términos de PER, las small caps tienen un precio más alto que las grandes, lo cual, por cierto, es habitual. Entonces, la respuesta a esto es que no diría que las empresas pequeñas a día de hoy, por efecto de la indexación, son más caras. ¿Que es posible que algunas empresas muy pequeñas que efectivamente no son parte de ningún índice se hayan quedado en tierra de nadie y que esté saliendo dinero de ahí para ir hacia las grandes compañías? Pues de manera individual podría ser, pero de manera agregada, que yo creo que es como hay que mirar las cosas, pues yo diría lo contrario. Son ahora menos 20. Sí. Vamos a, te voy a hacer una última pregunta. Nos saltamos alguna parte de las que tenía yo aquí apuntadas para ti. Abrimos el turno de preguntas con el público, pero me gustaría preguntarte ¿cómo ves el panorama para la gestión pasiva de indexación en España? No sé, un pronóstico en los próximos 10 años, mucho crecimiento, va a salir porque yo estoy viendo que los bancos ya se están sumando a esta revolución, están sacando sus propias carteras, han visto, les ha pillado digamos con el pie cambiado quizás, un poco tarde, pero están entrando. Sí, a ver, el... de la gestora de un gran banco ya hace tiempo que está invirtiendo en fondos indexados con ETFs. Es, es, lo que ha ocurrido recientemente es que está llegando al inversor final. Esta es la novedad, pero vamos, desde hace 5 o 10 años si tú miras un fondo de fondos de una gran gestora bancaria verás que hay mucho fondo indexado. Entonces, es curioso, los tienen para ellos pero no para sus clientes. Bueno, claro, si supieras cuántos clientes que trabajan para bancos tenemos te sorprendería. Sí, de hecho, la segunda compañía de la que más clientes tenemos es un banco. Así que... Y... ¿y cuál es el futuro que pronosticamos? Pues, yo lo que sí, a mí no me gusta hacer pronósticos sobre el futuro porque el futuro es, Pero el... yo creo que va a ir a más. Yo creo que esto es algo que podemos decir con bastante seguridad. A día de hoy los clientes finales tienen muy poco. Es muy difícil sacar una métrica, es muy difícil porque si miras los fondos, por ejemplo, de datos de Inverco, pues, claro, es que ahí solamente están los españoles donde casi no hay fondos indexados porque casi todos los fondos indexados son europeos, son irlandeses o luxemburgueses, ¿no? Entonces, no te vale. Y comercializados, pues, tampoco sabes si lo compra el cliente final o realmente comprar un fondo de fondos bancario, es muy difícil saberlo. Pero lo que estamos bastante seguros es que está por debajo del 5%. Mientras que en Estados Unidos sobre porcentaje de fondos es actualmente un 50%. 20%, lo que es el dato que he dado antes, es sobre el total de las acciones porque hay otros inversores que no son los fondos. Los bancos están ahí. Pero vamos, en Estados Unidos el dato sería 50% y aquí es menos de un 5%, entonces, yo creo que crecerá por lo menos doblarse, ¿no? Por lo menos. Y luego, a lo que sean recientemente algunos bancos unidos es, pues, a crear, pues, si quieres, clones de indexa, ¿no? Al final, lo que ven, yo creo que se han sorprendido de que seamos capaces de tener tracción a distancia y con una propuesta, si quieres, tan sencilla. En el sentido de, oye, con reducir comisiones y hacer una experiencia de usuario que esté bien, la rentabilidad va a llegar por sí sola, sobre todo en términos relativos, así que, pues, se han sorprendido de que está habiendo crecimiento, Entonces, lo que están aprovechando es, primero, de manera defensiva, oye, que si te quieres ir a indexa, pues, que sepas que también tengo esto. Claro. Y, también, lo que están, lo que están haciendo es esto defensivo, pero siempre, pues, más caro. Al final, o sea, no hay que olvidar que todas estas entidades financieras tienen una estructura de costes que, que de alguna manera u otra, hay que, el cliente la tiene que financiar. Mientras que indexa nacido desde el día cero con una vocación, pues, 100% online y, además, muy, muy slow cost, tiene una transparencia, ¿no? Que es que, 11 personas damos servicio a 16.000, pero es que podríamos dar servicio a 100.000. ¿Sois 11 personas? 11 personas. ¿Y por qué? Porque lo hemos automatizado todo. Al final, el cliente se abre la cuenta por la web, está informado por la web, las órdenes se generan de manera automática con la cartera de fondos indexados, que eso sí, decide un comité, un comité de expertos, pero la ejecución, el día a día, la operativa, esto que no aporta valor, pues, se ha automatizado. Oye, Unai, y respecto a esto que comentas sobre la plataforma que habéis creado, la experiencia para el usuario, ¿notáis que son precisamente los más jóvenes quienes optan por el servicio o habéis visto que no, que en vuestra base de clientes la edad no es un factor que sea determinante, que digáis, no, atraemos principalmente la franja de edad, no sé, estos millennials son más jóvenes, los millennials son ya 30-anials, porque ellos no son chiquillos, ¿no? o también hay gente de 40-50 años que se suma a contratar desde el teléfono o por internet. En los datos que tenemos, tenemos básicamente es una pirámide muy parecida a la pirámide poblacional y la razón es que si llegamos a lanzar esto hace 20 años, yo creo que no captamos ni, no conseguimos ni un solo cliente, pero es que hace 20 años fue cuando empezó a hacer publicidad, si lo recordáis, y en EG. Sí, sí, sí. Entonces, es decir, la banca puramente online lleva ya 20 años con nosotros, ¿no? Es decir, que ya hay gente que lleva, que tiene 50 años y empezó con 30 en EG. De acuerdo. Entonces, ya hay mucho dinero en España que no le da miedo él y se fía de un servicio 100% online siempre que se cumplan todo lo que tiene que cumplirse, ¿no? Pues que regulados, autorizados, debidamente, ¿no? Entonces, no es un tema de millennials para nada. Y luego, bueno, el cliente más mayor que tenemos tiene 90 y pico años viene recomendado por su padre. Perdón, por su hijo. Por su hijo, he equivocado. Imagínate, ¿no? Pero vamos, que no, de verdad, no es un tema de millennials. Eso por clientes y luego ya si lo mides por patrimonio pues todavía menos porque lo normal es que a medida que vamos haciendo años pues más patrimonio vamos acumulando. Entonces, la mayoría del patrimonio está ya en edades 45, 45. Es que yo cuando escucho y leo artículos sobre la desigualdad es que el factor es el tiempo, la edad de las personas. Es que los chavales jóvenes normalmente no han tenido tiempo para generar rentas y acumularlas. Es que esa es... No, claro, la rentabilidad que tengas en tus ahorros, la rentabilidad es muy importante y reduciendo las comisiones pues la puedes maximizar. Pero vamos, que si empiezas a invertir con 30 años vas a acabar con más dinero que si empiezas a invertir con 50. El otro día tuvimos aquí una charla donde el ponente decía eso, lo principal es empezar ya porque el tiempo juega a tu favor y si eres joven pues más todavía, más años tienes para capitalizar. Bueno, pues si te parece abrimos el colegio. Vamos, yo voy a encender el teléfono para que me manden los compañeros las preguntas que entren por YouTube. Voy a poner aquí el decoratorio de las redes sociales. Luego si hace falta le preguntaré yo alguna cosa más a Unai y empezamos. ¿Quién tiene la primera pregunta para Unai Ansejo aquí en la sala? Levante la mano y pasamos muy bien. En la primera en el centro dos, bueno, levantad las manos y doy turno de preguntas. Uno y dos, al fondo, tres y cuatro. ¿De acuerdo? Vamos para allá. Buenas tardes Unai. Hola. Quería saber cómo actúa el interés compuesto en la indexación. Sí. Más o menos porque no lo veo muy bien. Y lo segundo, quería saber en qué inviertes fuera de indexa, claro. Vale. Entonces, a ver, el interés compuesto funciona de la misma manera independientemente del tipo de gestión. al final, cuando tú inviertes en un fondo, básicamente hay dos tipos de fondos, los que son de acumulación, que no pagan dividendos y los que sí pagan dividendos. Mientras compres un fondo que sea de acumulación donde los dividendos que pagan las acciones de dentro del fondo se reinviertan, tú vas a tener siempre el interés compuesto. Ahí lo veo fácil porque el dividendo es un dinero que recibes y lo vuelves a poner a trabajar. Pero, por ejemplo, en un value o en indexación no lo veo porque acciones suben o bajan, pero tú no recibes ese bono. No, pero, claro, imagínate un fondo indexado sobre el Standard & Poor's 500, el mercado americano. Ese tiene, ese fondo, si tú miras lo que tiene dentro, tiene las 500 mayores compañías de Estados Unidos que pagan sus dividendos al fondo. y luego es el propio gestor del fondo que se encarga de esos dividendos que se van cobrando volver a comprar más acciones del Standard & Poor's 500. Entonces, no tienes que tú reinvertir los dividendos sino que ya lo está haciendo el fondo por ti. Y, se me ha ido la otra pregunta, perdona. ¿En qué inviertes? Fuera de index. Bueno, la gran parte de mi patrimonio está con indexa y no solo la mía, de otros socios, de los 370 millones, 13 millones son dinero de socios y en las mismas carteras que los clientes. Y fuera de indexa lo que invierto es en empresas privadas. Es decir, que es una inversión que nada colisiona con la inversión líquida de indexa. Y es compatible. Unai, ¿me permites que haga una puntualización para la pregunta del espectador? El lunes tuvimos aquí a Carlos Galán y alguien pregunta algo parecido y creo que un elemento que confunde mucho a los oyentes es pensar que cuando hablamos de interés compuesto nos referimos a un pago de intereses. En la cabeza piensan en una, bueno, mes a mes me pagan intereses y en los dividendos quizás sea lo más asimilable a ese tipo de pago, ¿no? Pero creo que hay que pensar en las tasas a las que las propias empresas del índice capitalizan los fondos, es decir, el interés compuesto viene por ahí, más que de otro factor. Es decir, las tasas a las que las empresas son capaces de generar riqueza de forma orgánica y expandir el negocio a largo plazo. No tanto unos pagos periódicos que se acumulen, sino de esa manera. Mira, hay una forma muy ilustrativa de verlo, imagínate que un año una empresa genera un dividendo del 10%, o sube un 10%, y al año siguiente sube también un 10%, los dos años ha subido un 10%, lo que pasa es que el segundo año ese 10% lo subes ya sobre 100% que invertiste más 10% que se ha subido, ganas un 10% sobre 110%, que ya es 11%. Los dos años se ha rentado un 10%, pero el segundo año ha ganado más en euros. Entonces, eso es el interés compuesto. Es eso. Vale, vamos con la segunda pregunta que estaba también por la zona del fondo de la sala. Ahí, muy bien, pues le pasan por favor el micrófono. Gracias. Buenas, Unai, gracias por la conferencia. A la hora de comparar índices con fondos de gestión activa hay variables que no se tienen en cuenta como por ejemplo la volatilidad porque siempre se suele mirar mucho la rentabilidad y, bueno, pues por ejemplo hay fondos con menos rentabilidad pero con menos volatilidad que pueden ser mejores para ciertos perfiles de clientes. Entonces, ¿no crees que está un poco sesgada o puede estar un poco sesgada la comparación sin tener en cuenta esas variables? ¿Y si hay alguna manera de medir rentabilidad más volatilidad a la hora de comparar índices con fondos de gestión activa? Muchas gracias. Tienes toda la razón. La rentabilidad es solamente una pata de lo que hay que mirar cuando analizas una inversión tienes que mirar el riesgo que se ha asumido. Si no, no sabes nada. Ahora bien, todos estos estudios ya tienen en cuenta eso de alguna manera. Por ejemplo, el estudio del IES que he mostrado lo que hacen es comparar fondos de la misma categoría. Es decir, comparan fondos de renta variable con fondos de renta variable. Fondos de renta variable mixta con fondos de renta variable mixta. En un estudio que hicimos nosotros junto a la Universidad del País Vasco lo que hicimos fue fondo por fondo comparamos, hicimos categorías medias y lo que hicimos luego fue comparar rentabilidad y rentabilidad corregida por riesgo. que es lo que aquí en el lenguaje financiero se llama ratio de Sharpe por ejemplo que lo que básicamente dice es rentabilidad entre riesgo. Y lo que vimos es lo que sale también de ahí pero al final es que corregido por riesgo también la rentabilidad de los fondos indexados es mayor y lo que sí es cierto es que dentro de una misma categoría normalmente la volatilidad de los fondos indexados es algo mayor que la de los fondos activos. Pero incluso teniendo esto en cuenta corregido por riesgo también sale mayor la rentabilidad de los fondos indexados. Muy bien mientras pasamos el micrófono hacia adelante a la tercera pregunta que estaba ya otorgada voy a hacerte una que nos llega de YouTube de David Actuario que pregunta cuando menciona Unai que los flujos en gestión pasiva compran y no operan ¿cómo valora el hecho de que desde 2010 el diferencial de flujos entre activa y pasiva haya sido mayor a 2 billones de dólares? Bueno lo que quiero decir es que el argumento venía en relación a que una vez que un gestor perdón que una persona decide comprar un fondo indexado compra una vez y se queda ahí y no vuelve a haber trading porque tú compras y luego las empresas que van bien pues acaban pesando más pero tú no has comprado más simplemente es que la empresa ahora vale más y por eso pesa más entonces en ese sentido lo que quería decir es que la mayoría del trading que hay diario en realidad está generado por gestores activos es que no puede ser de otra manera y luego tiene toda la razón está habiendo muchísimo trasvase de fondos de gestión activa hacia fondos de gestión indexada pero eso ocurre una vez o sea eso al final cuando alguien vende el fondo de gestión activa para comprar indexado ya está dentro del fondo ya no vuelve a haber operativa a eso me refería vale de acuerdo vamos con la tercera pregunta que estaba ahí muchas gracias por la presentación Unai la pregunta es bueno los argumentos a favor de la gestión pasiva respecto a la activa creo que son abrumadores y son muy potentes lo has presentado pero en la gestión pasiva hay alternativas tienes los fondos indexados pero tienes los fondos cotizados o ETFs que también pueden ser muy interesantes son muy líquidos menos comisiones entonces si compramos fondos indexados con ETF o fondos cotizados ¿qué dirías? ¿cómo queda? muy bien pues por dar un poco de ángulo a la pregunta básicamente hay dos formas de invertir en fondos indexados uno es fondos indexados que se llaman así y que son los tradicionales que suelemos conocer que es solamente puedes comprar una vez al día al cierre y luego hay otros que son estos mismos fondos cotizados perdón estos mismos fondos indexados que se deciden cotizar en alguna bolsa entonces las puedes comprar y vender como si fueran acciones a lo largo del día entonces los dos tienen pros y contras pero las contras de los ETFs en España son muy superiores a sus pros y por eso en Indexa solamente utilizamos fondos indexados en las carteras y ahora explicaré por qué entonces los ETFs efectivamente suelen tener una comisión de gestión un poquito más pequeña que los fondos indexados lo cual las hace más atractivos te permiten a priori comprar y vender durante el día pero eso a un inversor de largo plazo le debería dar igual tienen un coste adicional que no tienen los fondos indexados que es que tienes que pagar al corredor de bolsa para comprarlos las comisiones de broker las comisiones de broker de toda la vida es decir tienes alguien más en la cadena a la que pagar con lo cual lo que te ahorras por comisión de gestión muchas veces te lo gastas en el corretaje y luego ya lo que es definitivo y es lo más importante es que en España los fondos no cotizados se pueden traspasar puedes venderlos para comprar otros sin pasar por Hacienda mientras que los ETFs cada vez que vendes para comprar uno pasas por Hacienda entonces a todos los efectos eso hace que para personas físicas que son los que se benefician del traspaso no los hagan interesantes para personas jurídicas tendría más sentido tendría más sentido utilizar de los dos Muy bien vamos con la cuarta pregunta al final de la fila Hola buenas tardes muchas gracias por la exposición quería preguntar un poco sobre los riesgos que ven en la concentración que está habiendo en grandes gestoras como Vanguard porque al final son los que tienen los activos si este tipo de empresas puede impactar manipular el mercado meterse en gobiernos corporativos que influencias pudiesen tener estas empresas al tener tanta concentración Pues es muy buena pregunta y además es un tema que recientemente está 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 cogiendo está cogiendo cada vez más más notoriedad claro es que lo que he comentado antes el 20% de Google pertenece a tres gestoras indexadas entonces es un porcentaje muy significativo en pocas manos entonces todas estas gestoras tienen una política muy clara y muy pública de de cómo votar a favor o en contra de ciertos temas en las juntas de accionistas es decir que en realidad son bastante activistas entonces haciendo un control sobre el equipo directivo de las compañías pues por ejemplo pues si te vas verás pues por ejemplo normas sobre la remuneración del equipo directivo pues por ejemplo pues que la compensación que reciban los directivos variable esté linkada a acciones con un lockout por lo menos de tres años esta es su política y van a ir hacia ahí y si se vota una remuneración que no vaya en ese sentido pues votarán en contra entonces es muy importante claro que sí hay que estar muy pendientes de cuáles son esas políticas pero al final están totalmente alineados contigo en el sentido de 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 que lo que quieren es que la rentabilidad de esas compañías pues sea lo mejor posible y están lo mejor gestionadas ¿Quién tiene la siguiente pregunta para Unai? aquí pasamos el micrófono bien mientras le llega voy a hacerte yo una Unai cualquiera que esté un poquito esté siendo la actualidad de la industria de gestión de activos de los fondos sobre todo de indexados seguramente habrá escuchado que ya hay gestoras en Estados Unidos creo que fue Fidelity que ya saca fondos al 0% no no cobran comisión de gestión yo supongo que una pregunta en la cabeza de muchos es y entonces ¿cómo ganan dinero? es muy buena pregunta porque eso vamos es decir es tú invierte y ya está y gratis ¿no? Index es una empresa muy de internet es lo que llaman empresas de fintech finanzas y tecnología porque ya veis que la propuesta financiera está muy bien construida pero es sencilla y luego lo que ponemos es mucha tecnología por encima para poder hacer la realidad entonces claro si tú a alguien le dices que le vas a dar algo en coste cero en internet decimos que si no pagas el productor es tú entonces cuando Fidelity te ofrece un producto al 0% básicamente ahí lo que está pensando son dos cosas bueno este te lo doy al 0% pero ya me comprarás algo que no sea al 0% o dos te pongo hasta el 0% porque pienso venderlo a otro que ya te pondrá comisiones entonces y no hay otra porque trabajar gratis claro entonces esto lo hemos visto mucho recientemente pues había hemos visto una empresa que hacía custodia que no cobraba nada por tener custodiados fondos por ejemplo de fondos indexados y lo que ha hecho eventualmente pues es venderlo porque estaba captando clientes para luego vendérselo a otro para que ya ese otro le vendiera otras cosas entonces no yo creo que hay no equivocarse hay que pagar poco lo mínimo posible pero lo mínimo posible que sea sostenible o sea porque si yo de manera periódica estoy presentando pérdidas y estoy hablando ya como ejecutivo de indexa a mis accionistas en algún momento se van a aburrir y van a decir bueno Ney hasta aquí llegó tienes que empezar a presentar números números negros y si eso pasa en indexa pasa en todas las compañías en indexa esto ya lo hemos cumplido el tercer trimestre del año pasado no soy rentable el otro día vi un artículo que nos anunciabais precisamente lo hemos conseguido ya y lo celebramos haciendo una pequeña rebaja las comisiones pasamos del 0,45 al 0,43 pero no del 0,45 al 0,20 ¿por qué no? porque queremos seguir siendo rentables y sabemos que cuanto más bajemos las comisiones más creceremos y más nos ayudará a seguir bajando comisiones pero tiene que ser sostenible porque si no en algún momento se para y los clientes se han quedado peor al hilo de esta circunstancia que comentas tú no lo voy a llamar guerra de comisiones ni batalla por las comisiones bajas pero evidentemente entiendo que esto impactará en la industria has mostrado una diapositiva muy esclarecedora aquí los fondos son caros la presencia de jugadores como indexa ¿entiendes tú que quizá lo esté haciendo ya empujando hacia abajo las comisiones también de la gestión activa? a ver me gustaría que eso fuera cierto porque eso significaría que indexa ya está haciendo un impacto en los 250.000 millones de euros de gestión en España con 300 pero a ver con 300 millones no estamos todavía en la situación de ser una amenaza para Santander que tiene 45.000 pero que duda cabe que todos los movimientos en este sentido pues lo que van a hacer es dar más opciones a los clientes y eso es una cuestión de tiempo es una cuestión pura de tiempo en indexa lo que estamos viendo es llevamos cuatro años pues empezamos con cero el año uno tuvimos 20 millones el año dos 70 el año tres 130 el año cuatro 330 esto va más va más y además es exponencial pues llegará un momento cuanto antes mejor donde ya pues esto se empieza a notar y los clientes ya noten bajadas de comisiones derivadas de esta nueva competencia en definitiva más competencia siempre beneficia al cliente muy bien vamos con la siguiente pregunta si mi pregunta es es doble voy a intentar formularla lo más de manera lo más concisa y precisa que pueda a ver si si logro transmitirla he oído antes que hablabas de comisión de distribución de activos o algo así que es una estructura similar a la de los gestores activos y yo no conozco bien la oferta de indexas y la de otros de la competencia entiendo que hacéis unas carteras con composición de índices porque claro indexada parece que uno se refiere a un índice pero hay millones de índices con lo cual hay que elegir entonces lo primero es cómo opera realmente indexa qué ofrece y la segunda pregunta es en función de la respuesta anterior existe realmente de la gestión indexada pues lo has transmitido perfectamente y es muy buena pregunta entonces efectivamente lo que indexa ofrece son carteras de fondos indexados y en función del gestor que haga esto pues tendrás una cartera o tendrás otra entonces yo te cuento la de indexa una procuramos parecernos lo máximo posible a lo que se puede considerar comprar el mundo es decir que un marciano que llegara aquí con un millón de euros y lo soltara así pues allá donde cayera siempre caerá pues donde más grande sea pensando como que Google es más grande que tu ASEX pues caerá más dinero ahí pues esto es lo que hacemos luego procuramos tener en cuenta criterios como por ejemplo la fiscalidad la fiscalidad como europeo en las acciones de Estados Unidos se queda un 30% en el tesoro mientras que como las acciones europeas no pasa eso entonces como europeo te gustan menos las acciones americanas que los americanos y eso hay que tenerlo en cuenta ¿no? más cosas que hacemos pues luego reajustamos periódicamente las carteras de los clientes ¿en qué sentido? pues si tú tienes un perfil medio ¿no? de 50% de acciones 50% de bonos que por mercado eso se desvía pues acabarás teniendo un 60-40 ya no estás en tu perfil pues bueno todos los días el sistema lo que hace es que mira si hay diferencias suficientes y te hacen las operaciones y luego ya hay muchas pequeñas cosas donde bajando a tierra el tema de comprar el mundo ¿no? por ejemplo hemos decidido no cubrir la divisa en las inversiones en acciones internacionales pero sí en bonos y tenemos nuestras razones ¿no? pues es que no merece la pena pagar el coste de cobertura para cubrir el riesgo de divisa de acciones pero sí de bonos no compramos materias primas porque consideramos que no son clases de activo es decir que no tienen una renta clara y definida para los inversores entonces al final tenemos un comité asesor trimestral que se reúne que define esta política de inversión y que trimestralmente mira a ver si hay nuevas clases de activo invertibles de manera barata porque no todas ¿no? a mí por ejemplo me encantaría tener en las carteras bonos de países emergentes emitidos en divisa en divisa local no la hay no hay una forma barata a día de hoy con fondos traspasables en España para hacerlo pues esto lo revisamos trimestralmente entonces es por todo esto que Indexa tiene su política de inversión y si te vas a otro competidor de Indexa a otro gestor automatizado verás potencialmente que la cartera es distinta entonces cada maestrillo tiene su librillo a largo plazo ya se verá quien tenía razón y bueno lo que te puedo decir es que en los últimos cuatro años la renta de Indexa va muy bien por eso crece al final si fuera mal no estaríamos creciendo al libro de la pregunta del espectador Oscar García te dice ¿vais a dejar crear una cartera en la que el cliente pueda elegir los fondos que quiera en vez de asignar una dependiendo del perfil de riesgo del cliente? yo te lo resumo si, si, si me vais a dejar hacer gestión pasiva activamente compro y vender si, se me olvidó responderte a lo segundo que es y luego la pregunta es oye joder tú estás tomando decisiones ¿no? estás tomando decisiones de cómo crear esa cartera entonces ¿es eso gestión indexada? pues ya esta es una pregunta un poco filosófica ¿no? entonces yo lo que diría es que Indexa es lo más indexado que te pueda que puedas encontrar de oferta por ahí es lo que si nos comparamos con otros gestores automatizados europeos de lejos porque los gestores automatizados europeos aplican ciertas reglas de gestión por encima de invertir en fondos indexados nosotros no capitalización global y luego la matizamos de cierta manera con impuestos y tal o sea te diría que es lo más indexado que se puede y luego ya si eres purista ¿no? pues yo creo que no existe la forma 100% de bajar a tierra indexada no existe ¿no? hay que opinar y luego tenemos clientes que nos dicen oye no yo no quiero tus carteras quiero comprar yo los fondos y lo que les decimos es que yo no quiero ser un broker o sea yo quiero ser un gestor de carteras y brokers ya hay entonces lo que hacemos en esos casos es remitirles pues a brokers como internacionales o españoles donde pueden ir allí y ellos elegir ¿y por qué? porque nosotros hacemos un mandato de gestión discrecional con los clientes entonces somos 100% responsables de la rentabilidad que tiene el cliente y no queremos entrar en esas disputas clásicas que hay en la banca privada de es que tú me dijiste que querías meter este fondo y ha ido bien o ha ido mal no me lo dijiste tú y luego no sabemos la rentabilidad de quién es si de la gestora o tuya entonces a corto plazo no lo tenemos pensado a medio seguramente tampoco y a muy largo plazo yo que sé ya veremos una vez te escucho y acabo de pensar a ver si esto es el talón de Aquiles de la fórmula que ofrece Indexa porque si tuvierais tanto éxito que la gente despertase a la existencia y conveniencia de la gestión indexada y dicen bueno no me dejan comprarme los fondos me los empiezo a comprar yo y esto es lo que dicen de kill the middle man eso de hecho las carteras las tenemos online es aquel que quiera comprar las mismas carteras que Indexa están online totalmente públicas y lo que les decimos es a ver Indexa tiene un coste bajo y por este coste bajo yo te hago varias cosas te hago uno te reajusta automáticamente las carteras no tienes que estar pendiente tú dos estoy peleándome con todos los proveedores para bajar comisiones constantemente en medida que voy teniendo que hay más volumen para negociar con ellos acreditis a clase institucional supongo de algunos de todos y ahora estamos ya peleando a ver si podemos ir a por la superinstitucional nosotros mismos vamos a ir bajando periódicamente las comisiones las nuestras propias en caso de que haya un nuevo fondo o una nueva clase de activo disponible la incorporaremos lo haremos por ti lo traspasaremos te damos buena información es decir te hacemos la vida fácil y por un coste pues muy razonable entonces al que le gusta hacérselo todo él Indexa no es su no es su servicio y ahí hay que decirlo claramente pero lo que puede decir incluso a él es decirle estate un tiempo haciéndolo tú y cuando te canses pues ya valor a Indexa te vienes muy bien ¿cuántas preguntas hay para Unai? una dos y tres al fondo venga pasen por favor el micrófono hacia atrás y cuarto a la vuelta venga una, dos que están en el centro de la sala y la tercera al fondo y luego el cuarto aquí en la segunda fila adelante hola Unai mi pregunta volviendo un poco al perfil de riesgo una vez en vuestra web realizas por así decirlo el test se te asigna un perfil de riesgo entre 1 y 10 luego tú lo puedes modificar entonces yo quería saber si realmente hay una gran diferencia entre un perfil de riesgo 6 y 7 o entre 6 y 8 o 6 y 10 entonces es como dices nosotros te indicamos cuál es el perfil de riesgo máximo que de acuerdo con tus respuestas puedes asumir y luego puedes ir de ahí para abajo no puedes ir a más es a día de hoy es a menos porque nosotros estimamos el máximo entonces hay diferencia pues más o menos hay como una diferencia entre un de media un 7% de acciones entre el perfil 6 y el perfil 7 un 7% entonces es pues bueno es diferencia ¿no? y sobre todo en años por ejemplo como el año pasado que la rentabilidad ha sido pues buenísima ¿no? de el pues entre un perfil 8 y un perfil 7 igual hay dos puntos de diferencia ¿no? de rentabilidad o sea sí hay diferencia nuestra recomendación es que te dejes guiar por el por el perfil fijaros que por ahí han pasado ya 16.000 personas 16.000 y al principio estábamos muy muy pendientes de de ver cada caso y de si realmente luego ese perfil quedaba hablando con el cliente veíamos si era consistente o no y lo bueno de que sea un algoritmo es que siempre se hacen las mismas preguntas y a las mismas respuestas siempre tienes el mismo perfil cosa que con un gestor tradicional bancario pues depende del día que tengas tú del día que tenga el gestor en fin es mucho más complejo de medir entonces pues decimos oye déjate recomendar ve por ahí a ver qué te parece te presentamos cuál es la pérdida máxima esperada si efectivamente piensas que ese número no lo podrías aguantar bájalo pero la mayoría de los clientes cogen el que les decimos donde está la siguiente pregunta bueno le pasa bueno mientras le llega te hago yo otra habéis visto que la gente haga vamos a decir market timing con las carteras es decir que se cambien de perfil es una opción que dais cuántas veces se puede un cliente cambiar de perfil y si lo hacen porque ahora me voy a que sube venga voy a ponerme a la cartera 10 por ejemplo y cuando baja me pongo en plan a la segura sí 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 entonces es muy buena pregunta y es algo a lo que dedicamos mucho tiempo a medir y a controlar entonces lo bueno es que la gran mayoría de los clientes se hace un perfilado al año que es lo que lo que pedimos una vez al año vuelve a responder las preguntas por si algo ha cambiado bueno para empezar tienes un año más pero el resto de cosas y muy poca gente muy poca gente tiene más de dos lo medimos hace poco y no quiero tirarme a la piscina pero creo que era menos de un 5% entonces lo que tenemos hecho es que tú cada cada 90 días puedes directamente ir a la web y reperfilarte pero si quieres hacerlo menos de 90 días te pedimos que nos envíes un email que ya es un poco más pereza para que te lo habilitemos y ¿qué queremos con esto? pues claro lo que queremos es evitar un sesgo muy habitual en los inversores que se llama el sesgo por comportamiento que hay que diferenciar mucho la rentabilidad que tienen los fondos de la rentabilidad que tienen los inversores en los fondos porque normalmente por mucho que pensemos que somos muy listos de media los clientes invierten una vez que ha subido y venden una vez que ha bajado y esto hace que aunque el fondo vaya bien los inversores en el fondo pues van de aquella manera de media en estudios un 1,5% peor cada año y pues con esto lo que queremos hacer es evitar desde Indexa en la medida de lo posible con tecnología este tipo de cosas así que vamos que el cliente sea su peor enemigo o se ponga caiga en sus trampas en las que sabéis que puede caer ponérselo un poquito difícil es un poquito de esto en torno con las finanzas conductuales ¿no? estáis alerta de esos problemas lo que queremos hacer claro ten en cuenta que con 16.000 clientes y 11 personas asesoramiento personal poco poco entonces lo que lo que podemos hacer es apalancarnos en la tecnología para intentar minimizar estos sesgos cognitivos y por ejemplo otra cosa que hemos hecho recientemente es el contrato contigo mismo a mí eso me encanta lo oí tenemos una revista de prensa de actualidad y dije que idea más buena entonces ahí lo que hacemos es que el cliente se loguea y una vez solo una vez para no ser pesados te sale oye quieres firmar un contrato contigo mismo entonces le explicamos oye que sepas que la mayoría de los clientes cuando llegan las caídas pues se asustan y esperan un tiempo pero eventualmente acaban perdiendo acaban vendiendo en el peor de los momentos aquí tienes un par de estudios ¿qué te parece si firmas un contrato con tu futuro que es oye cuando esto llegue que sé que llegará lo aguantaré lo aguantaré porque yo ahora creo que lo voy a aguantar entonces luego cuando llegue el momento y pidas la retirada te lo presentaremos tu dinero tómalo cuando quieras pero aquí tienes este contrato contigo mismo que firmaste hace un par de años para que te haga pensar un poco si quieres porque liquidez es inmediata el partícipe puede dar una orden de venta y sale 24 horas a lo mejor hay que vender los fondos y luego hacer la transferencia suelen ser 5 o 7 días laborales muy bien vamos con la siguiente pregunta en el centro hola don Ayu muchas gracias por la presentación de nuevo algo que nos ha llamado la atención creo que a todos es un poco los números tan abrumadores de que la inversión indexada logra batir en un periodo de 10 años o más a la gran mayoría de los índices pero hay una cosa que me preocupa un poco a día de hoy viendo un poco la rentabilidad que ha tenido los últimos 10-12 años el SP500 por ejemplo y comparando un poco estos datos con lo que es la inversión en valores estadounidenses algo que me preocupa es un poco intentar maximizar la inversión y el tiempo de oportunidad o sea sabemos que a largo plazo va a ir bien o hasta ahora ha ido siempre bien pero había una gráfica que mostrabas en la cual parecía que estábamos tocando un poco el fondo y que eso en algún momento quizá puede cambiar entonces yo creo que todos la recordamos pensando un poco en los diferentes perfiles de riesgo no sé si a día de hoy puede ser bastante arriesgado intentar buscar un perfil alto en el cual el 100% de la inversión sea en renta variable igual no sé si podíamos a día de hoy ir a buscar unos perfiles de riesgo más bajos bueno gracias es una de las preguntas que más recibimos es oye esto está muy arriba no sé si es el mejor momento de invertir yo lo que te puedo decir es que cuando has recibido una cantidad importante de dinero o tienes un dinero ahorrado que estás pensando invertir pocas veces te va a parecer el mejor momento para empezar a invertir pocas y fíjate si está cayendo la bolsa un 40% dirás bueno bueno voy a esperar voy a esperar a que esto se calme si está subiendo un 40% la bolsa dirás es que ha subido un 40% entonces entonces ¿qué decimos desde Indexa? hay dos hay mirar estudios entonces básicamente hay tres formas de poner el dinero a trabajar uno es intentar buscar el mejor momento tú decir oye ¿cuál es el mejor momento para invertir? la forma que lo llamamos greedy que es la forma el avaricioso el avaricioso dice yo quiero llevármelo todo quiero invertir en el mejor momento y tal entonces ahí lo que te contamos que es lo que he contado antes es que sepas que la mayoría de la gente esa técnica le va mal acaban comprando después o vendiendo cuando ha caído tú igual tienes suerte y te va de otra manera pero tienes la estadística contra ti entonces eso en principio lo 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 rechazamos no lo recomendamos luego te quedan dos opciones una que es todo de golpe u otra que es periódicamente entonces toda de golpe es la forma racional diría que me refiero con esto es que si tú coges periodos de 10 años hay pocas veces que en periodos de 10 años te vaya mejor fraccionar las aportaciones que comprarla toda de golpe ¿por qué? porque a 10 años lo normal es que las inversiones suban tienes algunos pocos periodos de 10 años que no ocurre esto entonces lo racional es hacer esto ahora bien hay mucha gente que si invierte todo de golpe y tienes la mala suerte de que ese año sea el año que la bolsa cae un 40% sentirte mal no dormir y vender y haberla preparado entonces si tú crees que eres uno de estos inversores vete a paracelar las inversiones entonces no hay forma mejor depende un poco de tu aversión al riesgo y luego sobre el perfil no hay que cambiar de perfil esa es la recomendación tú tienes el perfil que tienes y luego tienes que tener en cuenta que a medida que vayas haciendo más años pues tienes menos capacidad con lo cual en principio hay que reducirlo pero dentro de un mismo año tú con las mismas situaciones andar cambiando moviendo esto no deja de ser también un caldo de cultivo para tener una mala rentabilidad y luego sobre que el Standard & Poor's está en máximos tenemos un artículo hecho sobre que bueno es que es lo normal o sea si tú coges el histórico de datos y te vas muchos años para atrás más de un 50% del tiempo el Standard & Poor's está en máximos o a un 5% del máximo si tienes lo normal ¿por qué? pues porque a largo plazo lo normal es que las bolsas suban entonces en fin yo en general yo lo que veo es que a la gran mayoría de los inversores les va bien les va bien tomar la decisión de ir invirtiendo un porcentaje periódicamente y olvidarse y asumir que habrá periodos malos asumir que los habrá un gestor que te diga no yo te voy a proteger no te preocupes tengo este fondo que cuando haya caídas te protegeré tal que sepáis que es poco probable que sepáis que es poco probable porque el mercado a todos nos coge por sorpresa mientras el micrófono va al fondo de la sala que estaba la siguiente pregunta te voy a hacer yo una acabáis de comentar artículos que publicáis sí comenta explícanos dónde se pueden encontrar son accesibles y se puede leer por parte de todo el mundo sean o no clientes de Indexa porque entiendo y esto lo digo porque lo conozco hacéis dado que es un producto relativamente nuevo mucha labor de educación a través de estas publicaciones ¿dónde están y dónde las podemos encontrar? sí bueno está en la web es indexacapital.com y abajo hay un enlace al blog entonces ahí puedes hacer ahí están todos los documentos y y puedes hacer búsquedas estudios de rentabilidad persistencia sesgos cognitivos bueno pues hacéis búsquedas y os salen los documentos y luego no hace falta ser cliente para acceder a ellos no 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 y luego recientemente es si haces el un perfil anónimo donde no pones nada bueno pones tus datos pero no pones quién eres al final si quieres te lo podemos enviar y nos das tu email para que te lo enviemos entonces cada 15 días recibes un email de formación financiera donde básicamente vamos cogiendo todos los artículos que hay en ese blog están estructurados y cada 15 días pues oye ¿qué es un índice? ¿por qué pensamos que es mejor la gestión indexada? todo esto que os he contado aquí y más pues cada 15 días pues un un email que va llegando perfecto yo digo que a este paso los españoles vamos a ser los más con más cultura financiera de toda Europa porque anda que no hay gente haciendo cosas chulas adelante buenas tardes gracias por tu tiempo Unai por la exposición antes hablabas del futuro del futuro futuro es pero pensando en indexa y hasta donde se pueda conocer ¿cómo visualizas el indexa dentro de 5 años? sí mira pues indexa ha pegado un salto espectacular en términos de crecimiento desde noviembre o sea hasta entonces veníamos creciendo pues unos 12 13 millones de euros al mes y ahora estamos por encima de los 30 mensuales acercándonos a los 40 de entradas entonces esto es un salto pues pasas cuadruplicas el crecimiento eso significa que a este con el crecimiento que tenemos ahora a final de año si no pasa nada raro claro si de repente cae la bolsa un 40% pues el crecimiento el mío y el de todos se ralentiza pero si sigue así o parecido digamos un entorno normal de mercado pinta que nos vamos a los 800 millones y de ahí en adelante pues pinta que doblamos cada año entonces ¿dónde me gustaría ver indexa? me gustaría verla como la gestora independiente más grande de España eventualmente y esto no es una bilba y nada ese es ¿por qué creo que puede ser así? pues porque una creo que hay una oportunidad enorme ¿no? en España de una propuesta como la de indexa hay poca gente en realidad hay muy poca gente proponiéndola e indexa es claro líder ahí entonces pues hay una oportunidad indexa está muy bien posicionado para acogerla y es una oportunidad que afecta a un gran porcentaje del patrimonio de los clientes o sea al final ese indexa decimos que una parte muy significativa de tu patrimonio debería estar gestionado pues eso diversificado global y con bajos costes y luego pues otros fondos que te gusten otro tipo de inversiones que quieras hacer pues bien pero de manera más minoritaria entonces pues eso ser la gestora independiente de España muy bien ahí es nada vamos con la última pregunta bueno turno de pregunta aquí última pregunta en la esquina y ya cerramos que nos vamos a la y media y solemos terminar antes pero vemos que hay un montón de ganas de seguir preguntando va un poco relacionado con la anterior si no he hecho malas cuentas es decir si no me hubiera dado un cero cada cliente tiene una y media doscientos y pico mil euros en indexa veinte y pico mil una pregunta el percentil ochenta dijéramos de los clientes de indexa ¿cuánto tiene metido en indexa? percentil ochenta es decir divides la distribución mira si la media son veintipico mil la mediana es que es el que lleva son ocho mil es decir tenemos muchísimo cliente de menos de diez mil euros y luego tenemos unos cuantos clientes de más de un millón y ahora también ya de más de cinco millones es decir y casi quinientos por encima de los de los quinientos mil no recuerdo bien las cifras pero vamos que es hay mucho cliente pequeño pero también hay una muestra muy significativa de cliente grande entonces lo que vemos en indexa es el perfil típico de un cliente es empieza a probarnos de media de media con diez mil euros y luego de media ¿ese es el mínimo para abrir una cuenta con vosotros? el mínimo son mil euros mil perfecto mil euros empiezan con diez mil y luego de media cada cliente de index aporta mil euros al mes ¿qué significa? que a los a los cuatro años ha aportado a los tres años ha aportado cuarenta y seis mil euros que más la rentabilidad de media pues se pone en cincuenta y pico mil entonces ese dato que tenemos de media de veinte mil en realidad lo que hay detrás es que estamos teniendo un crecimiento tan fuerte que la mayoría de los clientes que tenemos siempre son clientes recientes entonces eventualmente esa media se irá aumentando muy bien vamos con última pregunta en la esquina hola mira yo estoy aprendiendo ahora mismo realmente y siempre escucho cosas buenas de la gestión pasiva dime cuál sería el principal talón de Aquiles que por favor no sea que tienes que invertir en mucho tiempo porque ese ya lo escucha si tienes ya solo tienes diez años para invertir no porque no te da no es buena pregunta no esto es como cuando vas a una entrevista cuéntame algo malo de ti no a ver mira yo lo que sí te puedo decir es la principal duda que tengo que tengo con Indexa y claro pues yo creo que es estratégica para la compañía es qué pasará cuando llegue el año de caídas del 30 o del 40% tengo muchas dudas porque somos de verdad muy insistentes con que esto va a llegar que hay que estar preparados y demás pero lo cierto lo cierto es que de esos 16.000 clientes que tenemos ahora no sé qué porcentaje habrá que en realidad no sepan en qué están invirtiendo pero intuyo que hay unos cuantos entonces pero eso no es una característica de la gestión indexada eso es una característica del modelo de Indexa de inversión a distancia barata y distribuida por internet con respecto a la gestión indexada es que de verdad es que se es que no sabría decirte porque hay gente que critica y dice no claro porque cuando haya una caída de bolsa pues eso va a generar unos problemas de liquidez importantísimos que va de alguna manera a hacer que ciertos fondos indexados o bien no puedan dar liquidez a los clientes pero esto no es cierto es decir ¿por qué? porque los fondos indexados invierten mayoritariamente en grandes compañías como las grandes compañías tengan problemas de liquidez no te cuento las pequeñas no vas a ser el menor de los problemas o sea no va a haber hay opciones pocas opciones más líquidas que los fondos indexados entonces pues te he dicho una cosa mala de indexa de los fondos indexados no de verdad no sabría qué decirte Unai ¿recomendarías algún libro? nuestra comunidad es muy lectora y yo siempre digo que está muy bien leer libros y ver vídeos pero a invertir se aprende invirtiendo pero bueno aún así nos piden recomendaciones de los gestores ¿algún libro sobre inversión en general o específicamente sobre inversión pasiva que recomiendes? hay uno que me encanta que es un paseo por Wall Street de Burton Malkiel de Burton Malkiel este es un clásico este fue uno de los que tuvieron la idea de lo de los monos y tal y es un libro es un poco grande para mi gusto yo creo que se puede decir con menos palabras pero de verdad por todo esto que os he contado yo va desgranando todo va desgranando el análisis técnico todo y son creo que lleva 30 años haciéndolo con 8 ediciones más no 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 yo tengo la 11 y es de hace años y en fin vamos para tiempo para lectura de verano es lo que yo escogería fenomenal pues muchísimas gracias sabes que nosotros publicamos libros tenemos una colección que sacamos con Deusto ya llevamos casi 8 títulos o 9 por cierto agradecemos a los simpatizantes que nos ayudan por ejemplo a sacar el último de ellos el inversor dando de Monis Pabrai ahí figuran en agradecimientos uno a uno los que han hecho posible esa edición este fue de los primeros títulos ya va por su tercera edición es el clásico de la gestión pasiva indexada ni más ni menos escrito por John Vogel su creador posiblemente el mayor filántropo del siglo XX en lo que ha hecho en la cantidad de dinero que ha hecho ganar a muchísima gente comprando en el mundo y echándose a dormir y querría regalártelo con el deseo de que te aproveche lo disfrutes te guste y este es nuestro Sergio por haber venido a Value School una vez a Asenjo muchísimas gracias y esperamos aquí tenerte otra vez gracias a ti y gracias a todos creo que he dicho Asenjo es Ansejo es Ansejo pero no pasa nada ahora digo me acabo de cazar porque lo notaba digo acuérdate de que es Ansejo pero sale eso creo que no soy el primero que te llama así tú y el corrector de Word bueno a todos ustedes muchísimas gracias por venir la semana que viene continuamos quedan todavía dos charlas una que vamos a dedicar a la gestión activa precisamente el enfoque distinto tenemos a Marc Garrigas pregúntale a él por lo malo de la indexada y después estaremos con una clase magistral sobre Asset Allocation gestión de carteras si ven en la web que está todo vendido es decir que todas las entradas se han agotado aunque son gratuitas llamen o escriban porque saben que siempre les podemos hacer un huequito si todo va bien les veremos aquí el lunes y el mes que viene hasta entonces muy buenas noches